Siendo la diferencia en hacer música, somos y seremos los gremios de la rumba. Quiero que tú a mí me quieras, que tú a mí me quieras como yo te quiero, quiero que tú a mí me amas, que tú a mí me amas como yo te amo. Quiero que tú a mí me quieras, que tú a mí me quieras como yo te quiero, quiero que tú a mí me amas, que tú a mí me amas como yo te amo. Tú eres mi corazón, mi único consuelo, la única razón, que es lo que más quiero. Tú eres mi corazón, mi único consuelo, la única razón, que es lo que más quiero. Y esto es un éxito en este 2024, un éxito en los callos de la rumba. Quiero tener a tu lado unas bellas palabras que digas te quiero. Quiero tener a tu lado unas bellas palabras que digas te quiero. Quiero tener a tu lado unas bellas palabras que digas te quiero. Quiero tener a tu lado unas bellas palabras que digas te quiero. Quiero tener a tu lado unas bellas palabras que digas te quiero que tú a mí me amas como yo te amo. Yo quiero tener a tu lado unas bellas palabras que digas teilos que lo sabes por lo que más quiero. Y como dicen. Y ja tú sabes. Quiero que tú a mí me quieras, que tú a mí me quieras como yo te quiero Quiero que tú a mí me amas, que tú a mí me amas como yo te amo Quiero que tú a mí me quieras, que tú a mí me quieras como yo te quiero Quiero que tú a mí me amas, que tú a mí me amas como yo te amo Tú eres mi corazón, mi único consuelo La única razón, que el amor me quiero Tú eres mi corazón, mi único consuelo La única razón, que el amor me quiero Vamos a la baile, la jantanita de pijal Sabroso Tú eres mi corazón, mi único consuelo La única razón, que el amor me quiero Tú eres mi corazón, mi único consuelo La única razón, que el amor me quiero Llamo a Brian El hombre de las blancas y las negras El hombre de las cámaras Tú eres mi corazón, mi único consuelo La única razón, que el amor me quiero Tú eres mi corazón, mi único consuelo La única razón, que el amor me quiero